Hola que tal amigos, muy buenas tardes, buenas tardes porque ya es tarde, ya son como las 3, ando por aquí por San Andrés, Tuxtla, por mi tierra y en este momento venimos a... El Salto de Yipanzla, el Salto de Yipanzla está precioso, precioso, pura naturaleza, así que está bien bonito, y miren... Por cierto, andamos súper desvelados porque nos venimos ayer en la noche, miren las ojeras que traemos, miren qué precioso caminito. Entonces, resulta que nos venimos, salimos de Jalapa más o menos como a las 7 y media, 8 de la noche, pero se nos ocurrió la brillante idea de ir a comer a arrinconadas cerca de Jalapa como a media hora, y resulta que veníamos en dos carros, y en el carro que ya me vine resulta que veníamos, este... Veníamos a... Me sentí mal, me dio... Me cayó muy mal la comida y en la primera carretera, pues a vomitar. Y así anduvimos en el camino, tuve que parar, además gente que venía en el otro carro para que nos alejaran porque ya era tarde. Venimos llegando a las 3 de la madrugada ahí a... A San Andrés. En lo que limpiábamos la casa donde nos íbamos a quedar. No, fue tremendo, de veras tremendo. Lo que me gusta hoy del día es que no hace mucho sol, está nubladillo, pero está rico. Ahorita les voy a cambiar el lugar para que lo vean. Participan con la mesa de ropa. !! Estar desde la área del día es que nos saltan esta actualizada. En Baile, en Saguen días, rozas, desastros sepa que no goinع a durer. Mgr sillén agota por. No puede ser posible que viniendo uno al Salto de Yipantla, que haya este tipo de escalones, es un peligro para todo el turista que viene acá. Así como cobran, deberían de arreglar, darle mantenimiento a las escaleras que bajan al Salto de Yipantla, así que mucho ojo con eso para evitar accidentes a futuro. Por favor, ¿quieres esas hormigas en mi casa? ¿En serio qué atrevidas son? ¿Qué no ven que estoy grabando? ¿En serio? La imprudencia de pasar por aquí, ¿no? Pues no debería. ¿Pero si vive ahí? Bueno, puede ser. ¿Qué? ¿Todo? ¿Te viste los chondros con vestidos? Sí, lo que les he reído. Dice tu papá que mañana vamos a pasar el y ese, pero si nos reímos ya no. No, 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 no. No, 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 no Hola que tal amigos Muy buenos días Hoy es domingo Domingo 11 de diciembre Y nos encontramos en donde En San Andrés Tuxla en mi tierra Y resulta que vamos rumbo No hemos ni desayunado Nos levantamos Tomamos café nada más Y nos levantamos Y nos vamos a ir A rumbo a Montepío Un lugar muy bueno Son playas turísticas Relativamente de San Andrés Pertenecen a San Andrés Y al rato Bueno en la mañana Íbamos a ir a la aurora Pero nadie se levantó Es un evento que hay aquí En mi tierra Cuando salen En la Mojiganga Que es en honor A la Virgen de Guadalupe Pero en la tarde Cuando regresemos Nos bañamos Y nos vamos a ir a ver La Mojiganga Así que Nos vamos a ver al rato Y espero grabarles Un poco más Ya ves que les he dejado De grabar bastante Por cuestiones de trabajo Laborales Y no tengo tiempo A veces estoy tan cansada Que no he podido hacer Esas cosas Pero este Lo que vea yo por allá Pues se los grabo Así que nos vemos Al ratito Adiós jóvenes Por cierto amigos Los quería invitar Al canal de mi hijo Y de mi nuera Que es su novia Que es la novia de mi hijo Los quería invitar A su canal Porque tienen un canal Y ellos acaban de empezar ¿Cómo se llama su canal? Red Vlogs Red Vlogs O sea así como se ve R-E-D Vlogs Ahí les voy a dejar Este El link De su canal Para que si van a visitarlos Pues vengan a visitarlos Y échense una visitadita Por ahí Y si les gusta Pues denle like Y suscribanse al canal De ellos Así que nos vemos Para la próxima Digo nos vemos Nos vemos en ratito Y bye Bye Hola que tal amigos Aquí estamos Seguimos en el trayecto Que vamos a ir a Montepío A la playa Pero quiero que vean Tanta vegetación Que hay por aquí Para llegar a esta playa De Montepío Estamos de Cobo Ajá Este Aquí hay muchos lugares De estudio No sé cómo se llama Este hijo El estudio de la naturaleza La biosfera De Ajá No es la biosfera De los Tuxlas Está precioso De veras Ajá Adelante está todavía Mucho más bonito De veras Tiene Unas listas Súper Súper Bonitas Así que les voy a estar Informando Cada Les voy a estar Poniendo imágenes Desde cada cierto tiempo Porque miren Que cerradito se ven Los árboles Que belleza Hoy es dominguito Como les dije Es domingo Bien sabroso Traemos pura agua Bendita Traemos agua bendita Sí, ¿verdad? Sí Y Para ver La agua Bendita Ajá Ella trae Este Trae agua bendita Suda Y expira Pura agua Bendita Pura A ver Miren Así que Salud Ay, es amarguísima esta No, a mí casi no me gusta esa Sé que esta a lo mejor Creo que vale más cara No sé No, de esa no me gusta A mí me gusta De otra que traje Pero pues Me la voy a tomar Hasta que llegue a la playa Pero miren Que vegetación tan bella No sé No, de esa no me gusta Por que la mejor No sé No sé No sé No sé No sé Pruz No sé Pruz No sé Tặje ¡Suscríbete al canal!